y el equipo que nos grabe. Todo este tema surge hoy en la mañanera debido al cuestionamiento sobre García Jarfuch, al presidente López Obrador, sobre el caso Ayotzinapa, algo que ha dividido incluso a la izquierda, ¿no? Porque hay gente dentro de la izquierda que dice, no, es que sí se podría pues cuestionar la actitud del gobierno en estos momentos en cuanto al caso Ayotzinapa, pues dice, no, pero pues es el único gobierno que el gobierno que le dio amplitud al caso, investigación al caso, yo te preguntaría, hablando imparcialmente tal vez o con con los datos que tenemos en estos momentos al alcance, ¿hay alguna razón para verdaderamente responsabilizar al gobierno de México de fallas en ese en ese caso, en la investigación del caso Ayotzinapa, que ocurre en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? En primer lugar, y esto pues bajo tu óptica de cómo es que estamos años luz de resolverlo. Mira, Antonio, el problema, bueno, yo lo dije porque lo dije en dos mil dieciséis, yo documenté la participación de García de García Jarfuch en esas mesas para elaborar a la verdad histórica como participaron muchos, yo a García Jarfuch y te divido esto en dos partes, uno lo de García Jarfuch, yo siempre he dicho, debemos a criticarlo, debemos ponerlo en la mesa de la discusión por su participación en la policía. En lo del caso de Ayotzinapa, el presidente tiene razón, muchas personas, muchas personas, este, lo participaron en la elaboración, yo si me cita un jefe y me dice vamos a hacer esto, pues le paso mis, mis, mi, mi, mi recomendación es, claro, eso en el caso de Ayotzinapa sí es grave, sí es grave y hay que anotarlo, aunque la verdad histórica la la elaboran, ¿quién? Jesús Murillo Carame, el procurador y Tomás Herón de Lucio. Entonces sí es grave, pero no participó, yo no lo ubico a García Jarfuch en 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 Ayotzinapa, en Iguala, aquellos días, y vaya que tengo un libro sobre eso, la guerra que nos ocultan, no lo ubico ahí, no lo ubico, ubico nombres del ejército que los doy en el, fue el primer libro que dio nombres y apellidos de los militares que participaron en aquello que yo llamo una gran conspiración de militares, de de otros funcionarios que participaron del general, del general secretario de defensa que para mí tiene Salvador Cienfuegos Cepeda, tiene una participación activa porque él conoció del tiempo real y de Enrique Peña Nieto que es el responsable principal porque era el comandante supremo de las fuerzas armadas. Entonces lo de Omar hay que juzgarlo en ese contexto y yo lo juzgo, Omar, yo lo lo cuestiono, lo documento con por todas las barbaridades en la policía, en la policía de la Ciudad de México, yo lo he dicho, lo último que platicamos o lo más reciente es que por ejemplo con él la caja de la policía se este actuó como una mafia, una mafia tolerada por él. Si legal, si yo lo he dicho por ejemplo para que un policía se jubile, entre otras cosas, podemos hablar muchas cosas, la gerenta de la policía actúa como una mafiosa, para que se jubile un policía, mira, esperan, lo obligan al policía a que los lleve a juicio y tardan ese juicio años, tiene dos objetivos, uno que el policía se muera y se repartan ese dinero, o dos que policía final, formalmente o finalmente los policías, todos son pobres, los que son millonarios como siempre son los jefes, son los que roban en serio, los policías son pobres, para que le den una jubilación, entonces le obligan primero que los demande, los demanda si tardan, con esa colusión que hay con el poder judicial, tardan años, años, años en autorizarle, y mira, hablo de casos juzgados, no hablo de demandas, no, hablo de casos en los que ya se reconoció que el policía tiene derecho a jubilación, que ganó su jubilación, que hay montos de jubilación, lo llevan años, ¿para qué? Para repartirse el dinero, o que les acepte lo que le quieren dar, que son migajas, y quedarse con eso que les correspondería por ley, entonces por eso, y porque lo dije, lo dije en dos mil dieciocho, así lo escribí, y lo publiqué en García Luna, el señor de la muerte, Omar Amid García Harfush, el sonífico, sonífico, ahí es, hay un capítulo completo, cómo sonifica la policía, y la corrompe, y se dedican a la extorsión, al asalto, es una gran mafia de cien mil personas, eso yo digo, es por eso García Harfush, lo de su participación, en el caso Ayotzinapa, es menor, pero no digo que es menos grave, sabían que se estaban fabricando, que se estaban fabricando una mentira, y guardaron silencio, hay cuestiones de omisión. Déjame, te interrumpo con esto, Paco, para ver, entonces, el silogismo sería, el silogismo correcto aquí sería, no ubicas a Harfush, en la noche de Iguala, pero sí en las mesas desde la que, desde las que se origina esta, la llamada verdad histórica, ¿es correcto? Sí, claro, yo lo dije en dos mil veinte, lo dije, él estuvo en las mesas para elaborar la verdad histórica, eso es por un lado. Segundo, hay que entender, yo lo dije, te acuerdas cuando se conforma la verdad histórica, y yo dije, está a años luz, y tú bien, lo dije yo, está a años luz de resolverse, ¿por qué? Porque, recuerda, aquel crimen, que es un crimen de Estado, crímenes de la humanidad, se perpetró entre el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, el gobierno de Enrique Peña Nieto concluyó el treinta de noviembre, el último día de noviembre de dos mil, de dos mil dieciocho, tuvieron, tuvieron años para destruir, alterar, manipular evidencias, para torturar, arrancar confesiones bajo tortura, es decir, tuvieron años para para alterar ese crimen, para proteger, para proteger a Enrique Peña Nieto, que esa es la realidad, lo dice bien este Alejandro Encinas, el responsable de este crimen es Peña, yo lo digo en el libro, el responsable es Enrique Peña Nieto, hay los documentos, las evidencias de que reconoció en tiempo real lo que estaban pasando, y digo, sí hubo participación de militares, de policías, de criminales, de guerreros unidos, de los mineros, de los mineros, que es otra cuestión, este un año, poquito más de un año antes del del de la noche de Iguala, se había descubierto muy cerca de Ayotzinapa, uno, uno de los mayores yacimientos de oro en el estado de Guerrero y en el país en conjunto, ¿eh? Así que ya había planes en el gobierno de Enrique Peña Nieto para desaparecer la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, había planes para desaparecerla y quisieron aprovechar los del lo 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 de aquel 26 de de septiembre de 2014, el problema es que se le salió de las manos, no midieron el impacto internacional que tendría, ya había planes sobre cómo y para qué desaparecerla y entregar entregar las concesiones mineras a grupos canadienses, así que yo yo decía había entrevistas, había entrevistas en esta época con empresarios canadienses y yo decía tienen el oro bajo las nalgas, porque uno de ellos, uno de ellos estaban sentado en lingotes de oro y dio una entrevista a medios de Canadá sentado en esos lingotes de oro mexicano extraído de dónde? De de Guerrero y de Sinaloa y yo decía lo tienen bajo las nalgas y se los quiere entregar Peña, lo se los quiere entregar Peña, pero se le salió de control, se le salió de control todo el caso de Ayotzinapa, pero hay una gran conspiración, eso lo dice, lo dice la contraportada o la cuarta de porros como se llama de la guerra que nos ocultan, que nos ocultan, hay una gran conspiración de silencio para proteger a Enrique Peña Nieto, así que el gobierno de del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema gravísimo. Gracias.